Udima, Universidad a distancia de Madrid, la universidad cercana. Hola a todos y bienvenidos a la presentación de las asignaturas Historia Medieval Universal e Historia y Cultura Medieval. Ambas se dan juntas en una única aula compartida. Mi nombre es Esther Pascua Echegaray, soy miembro del Departamento de Historia y Humanidades, doctora en Historia Medieval y responsable de las asignaturas que os voy a presentar a continuación. Estas materias son una introducción a la política, a la economía, a la sociedad, a la cultura y a la religiosidad de la Edad Media entre los siglos V al XV. Este es un periodo apasionante de la formación de la cultura del continente europeo que por un lado nos resulta familiar, pero por otro requiere utilizar una perspectiva antropológica de análisis, de distanciamiento para comprender unos comportamientos y mentalidades muy alejados de los nuestros. La materia puede enfocarse desde muchos puntos de vista muy diferentes. En mi caso, si bien me parece correcto que aumentéis vuestro conocimiento de lo que pasó, entre comillas, en estos siglos, lo que me interesa principalmente es que seáis capaces de explicar, uno, la naturaleza de los principales procesos de largo recorrido que tuvieron lugar en el periodo, dos, sus causas y tres, su significación o consecuencias. Pero además, quiero también dar cabida a la historia comparada y por ello estudiaremos la distinta constitución de dos imperios claves en el mundo medieval, el imperio bizantino y el islam. Otra cosa que aprenderemos en este curso es a leer con espíritu crítico fuentes históricas y literarias, lo que nos permite escuchar las voces de la época. Y por último, vamos a hacer historia partiendo siempre de las explicaciones que la historiografía ha dado del pasado y de las que ofrecemos en la actualidad para comprender cómo se construye el conocimiento histórico. Así veremos, por ejemplo, que los Estados no eran los garantes del orden sociopolítico, sino instituciones informales como las relaciones de parentesco, o las relaciones de vasallaje, o las de vecindad, o la llamada paz de Dios. Exploraremos también cómo la Iglesia y el pontificado de Roma fueron organizando sus principios doctrinales, sus prácticas, su estructura territorial y administrativa a lo largo del tiempo en un proceso de fuerte conflictividad con el poder de los laicos. Igualmente nos fijaremos en la lógica de la circulación de bienes, desde el regalo a la donación, el proceso de urbanización y el crecimiento económico de la plena Edad Media. Vamos a mirar la constitución del señorío y la explotación de la comunidad campesina con la conflictividad que ello generaba. Acabaremos el curso examinando la secularización de la cultura y los debates políticos sobre el poder de tres instituciones, la corona, el pontificado y el gobierno comunal, que anunciaban ya el pensamiento del humanismo. Como veis va a ser un recorrido fascinante por unos siglos en los que habitaron desde el Príncipe Negro a Francisco de Sís, desde Trótula, la Amédico de Salerno, a Maimonides, el filósofo. Con todo ello tendremos una primera aproximación al mundo feudal. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención y espero ver a algunos de vosotros por las aulas. Hasta pronto.